Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este vídeo quiero compartir contigo lo que significa el número 808, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Te invito también para que te quedes hasta el final de este vídeo para que descubras qué es lo que los ángeles de la guarda te quieren decir mediante este número, para que lo descubras, para que hagas cambios en tu vida y comiences con una nueva vida. Comencemos. Para comenzar quiero decirte que estás de suerte porque este número significa algo emocionante cuando se trata de asuntos de dinero. Es una invitación de tus ángeles para revisar o comprobar el estado de tus finanzas. Tus ángeles quieren recordarte que ser sabio con tus finanzas debería ser tu prioridad ahora. ¿Necesitas mejorar tu juego y añadir más fuentes de ingresos? Te va bien financieramente pero puedes mejorar si sólo eres más responsable con tus gastos e inversiones. Si sigues viendo este número es un recordatorio de que también puedes estar pasando por alto tus obligaciones financieras. Puede que estés gastando demasiado dinero en deseos en lugar de necesidades. Si continúas con este tipo de estilo de vida puede ser de que termines endeudado y con tus finanzas en saldo negativo. Mantén tus finanzas siempre bajo control y asegúrate de tener dinero para gastar en los días que no sean tan abundantes. Está perfectamente bien darse un gusto con cosas buenas, comidas deliciosas y vacaciones divertidas. Pero si quieres divertirte mucho también tienes que trabajar duro. Tus ángeles quieren que te hagas cargo de tu vida financiera y te prepares para el futuro. Se necesita cierto tipo de disciplina para hacerlo pero tus ángeles confían en que serás capaz de conseguirlo. El número angelical 808 es un símbolo de continuidad. Tus ángeles quieren recordarte que si no haces algo con tus finanzas ahora este ciclo de desperdicio continuará. Sin embargo si has estado manejando tus finanzas como un adulto responsable la abundancia y la libertad financiera continuarán para ti. Seguirás recibiendo abundancia y prosperidad con el pasar de los años. Este número resuena con su ambición de vida pero nadie aspira a estar quebrado y endeudado hasta el cuello. Así que considera esto como un llamado de atención para empezar a tomar el dinero en serio. Trabaja en tu camino hasta la libertad financiera y estarás muy contento en tu futuro de haber comenzado a trabajar ahora. El número angelical 808 es un mensaje de tus ángeles que estás bien cuidado financieramente. Quieren asegurarte que tus oraciones y peticiones de ayuda financiera serán escuchadas. Ellos no dejan de intentar comunicarse contigo y ayudarte a ver las oportunidades que se te presentan. También envían ayuda a través de ideas, personas y circunstancias favorables. Para alcanzar este nivel de libertad financiera se debe requerir de cierto tipo de disciplina, paciencia y madurez. Solo mantén tus energías enfocadas en el tipo de vida que quieres disfrutar y esto será suficiente para mantenerte inspirado y motivado. En lo que compete al amor el número angelical 808 quiere que sepas que todo lo que te está pasando ahora mismo es parte de tu plan de vida divino y que tienes que prepararte para cosas inesperadas. Solo debes saber que a pesar de la larga y oscura noche una nueva y brillante mañana te espera. No tienes nada que temer porque tienes la guía y el apoyo de tus ángeles contigo. Estos no serán de tu lado, se asegurarán de que salgas de esto más fuerte y valiente. Una vez que superes las cosas difíciles puedes esperar una vida de amor, felicidad y armonía. Tu mejor vida será finalmente tuya. Eres tan rico en dones y talentos y con gente que te ama incondicionalmente. Nunca olvides que eres una persona que merece amor y felicidad, incluso si sientes lo contrario. Solo confía en el universo y en lo que tu vida divina te tiene reservado. Abraza tus dones y sabrás que serás apoyado en cada paso en el camino. Espero te haya gustado este vídeo, te haya inspirado, te haya motivado, te haya llegado al corazón, hayas estado, quedado pensando de qué manera mejoras tu vida, te fortaleces en cuanto a las finanzas, al amor. De ser así te invito a que me apoyes con un like, a que te suscribas a este canal, a que compartas el contenido con otras personas y me dejes en los comentarios qué otro número te gustaría que explicáramos en un nuevo vídeo. Que tengas un gran día.